Llega Lee el centro, le espera Galindo, bajó el cabello de Galindo, el deje en corto, está Pedro Azogui, Galindo lo va a definir, gol! Azogui, gol! Gol de Tumayapo! Gol, cambió de puntalí, metió el centro cuando todos esperaban el cabezazo de Samuel, le puso el pecho, la puso al piso y se la dejaba cortita a Pedro Jesús Azogui, recibió Azogui y la puso arriba a placer ante un Peña que con los brazos arriba pedía clemencia, 19 minutos, gana Tumayapo, 1 a 0! Ahí está, la apertura del marcador, la claridad y lo que nosotros decíamos y hacíamos referencia, cuando aparece Galindo, aparece la claridad, el concepto visual del fútbol ofensivo y con llegada al gol y aquí está, que bien lo de Galindo, mejor lo de Pedro Azogui, gran definición del 22, es el 1 a 0, gana el equipo de Tarija! Engancha Jimena, consulto, como se vio el tanto de Azogui? El primer gol de Pedro Azogui con la camiseta de Real Tomayapo, dedicación especial para su familia Digo Sports